Hace una mejilla de calor en este cuchitril, así que voy a ver si grabo rápidamente y no me tiro aquí mucho rato. Aunque creo que no va muy bien la voz con la imagen. He abierto la cámara, la webcam desde VLC. Bueno, aquí me veis que estoy en Dipping. Estoy en Dipping, como estáis viendo, Dipping 20 Beta. Ya hice hace tiempo un vídeo sobre Dipping 20 Beta, así que no voy a hablar de Dipping 20 Beta estilo review. Simplemente voy a contar una cosita. Dipping 20 Beta está basada en Debian estable. Va a estar 10 y algo. Si estoy notando una cosita, por ejemplo, aquí veis que en el bordecito de las aplicaciones tienen como un pequeño otro borde transparente. No sé si se ve bien. Como un pequeño halo. Aquí. No sé si apreciáis. No sé si esto es un defecto del server gráfico o no sé lo que es. Pero bueno, en Dipping 20 Beta se basa en Debian Buster Estable. Y lo que yo voy a explicar es cómo ponerle dos repositorios de otra base, de otra distro, Linux Base Debian Estable, para tener, por ejemplo, el navegador Firefox, que es el que viene en Debian, el que viene en Debian, es la versión ESR, un poco antiguo pero a mi gusto. Y para tener el sistema más actualizado en el sentido de mesa A, del está gráfico, mesa de X11, de Sorg, etc. Bueno, pues resulta, por cierto, aquí estoy usando Cadence y he visto aquí un lío tremendo que me monta Cadence con el Jack Cadence, con mi interfaz de audio Evo 4 de Audio. Sí, estáis viendo una cosa que yo ni yo mismo la entiendo. Yo sé que esto es la entrada de audio de mi Evo. Lo que hago es que le he tirado de la entrada 1, el micro 1, a la entrada número 2, estéreo de Simplication Recorder, para que me grabe por los sitios y no me grabaría en un sitio. Lo demás, lo demás hay una cosa ahí que da miedo, así que vamos a dejarla como está. Cuando abro algo, la webcam se des, o no sé, no enfoca, se desenfoca. Bueno, vamos a ver cómo, aquí tenéis Deeping, Deeping 20 beta, lleva mucho tiempo en beta, no sé cuándo va a salir la estable, no lo sé. Y bueno, pues vamos a ver cómo arrimarle, cómo agregarle los repositorios de MX Linux, que es otra distro con base de bien estable y que está en el número 1 distro wasp hace ya tiempo. Ahí está, él lo está petando, bim, bam, bim, bam, toma la casitas. Pues él lo está petando. Entonces lo que yo quiero es aprovechar el repositorio de MX Linux, con base de bien estable, para tener ciertos paquetes más actualizados y aprovecharlo, leñe que le doy al micro, para usarlo en Deeping 20. Totalmente compatible porque ambas se basan en Debian estable. Aquí ya hice una entrada hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. El 20 de julio del 2019, leñe, casi un año. Cómo tener el último Firefox en Debian estable va a estar desde los repositorios de MX Linux. Es decir, nos va a servir, nos va a servir de base esta entrada, aunque cambia cuatro cositas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es bajarnos la key, la clave, la firma del repositorio de MX Linux y no nos dará error luego cuando vayamos a refrescar repositorios. Bien, podemos hacerlo con W-Head, como yo indico aquí, el mismo archivo no ha cambiado, o desde el navegador web. Entramos aquí, yo ya me lo he bajado, MX, guardar archivo, y ya está. Y ya lo tendríamos en nuestra carpeta de descargas. Tenemos el que yo tenía antes y este repetido. Simplemente hacemos clic, abrir con, para instalar de Dipping, o si tenéis GDB, pues con GDB, o bien desde la terminal le podéis tirar, no sé, desde la terminal que tengo ahí, el VLC, le podéis tirar un sudo de pkg espacio i para instalar el .deb. Una vez que tengamos instalada la clave, ok, la firma del repositorio de MX, pues vamos a, donde yo tengo aquí mi tutorial, vamos a crear en el directorio etc.apt.sources.list.d un archivo que se llame mx.list. Lo podemos hacer con nano, o lo podemos hacer si lo queremos de manera gráfica, gráficamente, donde, aquí, lo podemos, por ejemplo, con el editor de texto de Dipping. Sudo, yo ya lo tengo creado. Dipping, guión, no veo el teclado, editor, Dipping, guión, editor, y pegamos. etc.apt.sources.list.d.mx.list. Ponemos otra contraseña. Y nos dice que no hay de la China. Ah, ahora sí, está abierta. Bueno, aquí hay una particularidad, peculiaridad. Yo he agregado el repositorio a HS de MX Linux. A ver si enfoca nuevamente. Cada vez que abro algo se desenfoca. Yo he agregado el repositorio a HS de Dipping, que es el repositorio donde hay paquetes más avanzados en versiones como el kernel, como el está gráfico, etc. ¿Dónde vemos qué tenemos que agregar? Pues muy fácilmente. Nos vamos a la web de MX Linux.org, repos.sources.ly. Y bueno, aquí nos vamos a la 19. Estoy sudando como un pollo. Y aquí veis, bueno, MX List. La lista de repositorios. ¿Ok? De MX Community Mine and Test. Los test, los de test, no nos interesan. Nos interesan los de repo estable. Tenemos esta, este primero, que es el repositorio normal. MX repo Buster.busterMineNoneFree. O tenemos el de AHS. Ya sabes que AHS es el... Bueno, vamos a... El AHS es... Bueno, lo expliqué en otro vídeo. Tampoco voy a explicarlo aquí. Es Advanced Hardware, no sé qué. Donde tienen paquetería más... Más... Actual, ¿no? Que el Buster que normal... El que pone Buster MX sería... Paquetería las mismas versiones que trae Debian estable. ¿Veis que he agregado el repo normal? Va a estar... Pero delante de MineNoneFree le he agregado a AHS. Lo he hecho así. No sé si se puede poner delante, detrás de MineNoneFree. Pero bueno, en todo caso sería esto. Es decir, he tomado el repo normal de la rama estable de MX y le he puesto delante de MineNoneFree el AHS para que vaya a buscar paquetes al repositorio AHS. ¿Ok? Que bueno, AHS... Bueno, vamos a... Ya que estamos, lo vamos a... Ok. Aquí está. AHS Advanced Hardware Support. Solamente para la versión de 64 bits. ¿Ok? Aquí hay más... Aquí hay una paquetería más, digamos, más moderna que en lo normal. Así que ya veis que yo en mi repositorio le he puesto a AHS delante de MineNoneFree. Simplemente luego ya guardaríamos cambios. Aquí. Guardar. Ya como lo tengo guardado, pues nada. Guardar cambios. Y hacemos zoom. Una vez que tengamos los cambios guardados. Pues... Esto vamos a cerrarlo nuevamente. Y abrimos otra aquí. Sudo apt-update. Sudo apt-update. Taka taka. Taka taka. Mi contraseña siempre es taka 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 taka. De todas las listras que tengo es taka 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 taka. Conectando. Vamos allá. Ok. Recordar que primero habíamos instalado la clave, la que hay de repositorio. Sudo apt-upgrade. A mí no se me va a actualizar nada porque ya lo actualicé anoche. Pero se os actualizará el stack gráfico, el sort, mesa, etc. Mucha paquetería más moderna de lo que viene en el repo normal de Depping que no es el AHS. Esto viene de AHS. Ok. Bueno, pues así se agrega el repositorio de... Así se agrega el repositorio. Cuando pongo algo delante de... No sé por qué pasa porque será cosa del VLC. Cuando pongo... Cuando... Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Se me ha olvidado totalmente. Qué bueno que así se agrega el repositorio. Estoy perdiendo. Me estáis perdiendo. Así se agrega el repo de MX Linux 19.2, patito feo, a Depping 20, que también está basada en Debian estable. Las dos son Debian estable en la base, así que no hay ningún tipo de problema. Cuando actualizáis, eso actualizará paquetes internos que no van a romper el escritorio Debian, como estáis viendo aquí perfectamente. No rompe nada. Y nada más. Si queréis el Firefox, aquí lo explico. En esta entrada, que la dejaré en la caja de descripción del vídeo. Aquí dejaré la entrada, pues bueno, de cómo se instala el Firefox normal. Si veis aquí, va por la última versión. 7802. Porque es MX Linux quien se encarga de empaquetar el Firefox en sus repositorios. Es una distro totalmente fiable. MX Linux. No hay ningún tipo de problema. Que por cierto, si queréis saber cómo se pone el AguaScan con VLC, lo he tomado aquí del compañero Victor Interfree World. ¿Veis aquí? Victor. También lo dejaré en la caja de comentarios. Aquí está. En la caja de descripción del vídeo. Activar la cámara web en Linux desde la línea de comandos. ¿Ok? Aquí está la orden. También dejaré esta entrada del compañero Victor en la caja de descripción del vídeo. Y bueno, si queréis ya instalar Firefox, aquí tenéis las instrucciones. Aunque tiene un año, para instalar Firefox es totalmente válido. Cambia en esta entrada los repositorios que a lo mejor actualizo la entrada y la hago actualizada hacia la fecha que estamos. Un año después, un año después. ¿Ok? Pero bueno, simplemente tomáis la parte de instalar Firefox. No la parte de repositorios que como veis han cambiado aquí antes. Era Streets. Ahora son Buster. Y bueno, aquí estoy con Deepin. Deepin 20 Beta. Pues estaba aquí aburrido. Estamos tan a gustito. Estaba aquí aburrido. Y digo, bueno, voy a ponerla en el Lenovo. Que es el equipo, el PC que uso mayormente para el tema de testear. Pues en vez de hacerlo muchas veces en VirtualBox, lo hago en hardware real. En este caso es el Lenovo. ¿Ok? Y bueno, pues le he instalado Jack. Y le he instalado Jack y ya sabéis que yo funciono con Jack. Y bueno, pues no hay una distro que a lo mejor vaya a tener como base porque mi distro base es Linux.min. Pero bueno, sí quería explicar cómo hacer para agregar los repositorios de MX Linux a esto. A Deepin 20. Por cierto, NeoFitch. Le he instalado también el kernel que trae MX en su repositorio. Es un kernel más actual. El 5.6. Deepin trae el 5.3. Le he instalado el kernel 5.6 que viene en los repos de MX Linux. Linux y veis que pone RT. Es un real-time. Es un kernel para la gente que se dedica al audio que necesita. A la producción de audio de vídeo que necesita un kernel de baja latencia. Entonces yo he instalado el RT que no es necesario para la gente normal y corriente. Simplemente para la gente que se dedica. Me estoy asando como un pollo. Que se dedica al tema de la producción de audio de vídeo. Por eso he instalado el RT. Real-time. Bueno, pues nada más. Si usáis Deepin, ya sabéis cómo agregar los repositorios de MX Linux para tener ciertas aplicaciones más actualizadas. en Deepin. Sobre todo Firefox, que para mí es imprescindible. Deepin trae Chromium. Pero para mí es imprescindible Firefox, que es siempre mi navegador de batalla. Nada más. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete al canal. Dale a like. Activa la campanita. Etcétera. Etcétera. Nos vemos en otro vídeo. Escuchamos en otro audio. Y nos vemos en salmorejoguique.com A ver si me pongo también un día de estos. Y actualizo la entrada de cómo tener el último Firefox. Cómo agregar los repos de MX a Deepin. Y qué más. Todos los enlaces que hemos visto en el vídeo los dejaré. A ver si sale mi manita aquí abajo. En la descripción del vídeo. ¿Dónde está? Simple que en recordar que no lo veo. Aquí está. Todos los enlaces que hemos visto los dejaré abajo en la caja de descripción del vídeo. Nos vemos. Chao.